¡Ey! ¡Tú! ¡Escúchalo! Simplemente, Conejitos de América Otra historia, pa' tu corazón Mi amor, ya no te voy a rogar Otro amor me espera Víctor, te lo canta con sentimiento Si tú no quieres mi amor Yo no te voy a rogar Amores hay por montones Cariños hay cualquier lado Lunes a viernes trabajo De semana yo salgo Voy a tomar cervecita En busca de un nuevo amor Amor, amor nuevo quiero y encontrar Para salir a bailar Amor, amor sincero quiero y encontrar Necesito urgente otro amor Oye mis amigos ¿Dónde está esta cervecita? Que quiero chumar Por la que se fue Y por la que viene también Audiosistema láser Estudio de grabación José Pilamón, José Pilamunda Y su teclado Para que aprendan Si tú no quieres mi amor Yo no te voy a rogar Yo no te voy a rogar Amores hay por montones Cariños hay cualquier lado Lunes a viernes Lunes a viernes trabajo De semana yo salgo Voy a tomar cervecita En busca de un nuevo amor Amor, amor nuevo quiero y encontrar Para salir a gozar Amor, amor sincero quiero y encontrar Necesito urgente otro amor Y con esta canción nos vamos Hacia Estados Unidos, España Allá estaremos Amor, amor nuevo quiero y encontrar Para salir a gozar Amor, amor sincero quiero y encontrar Necesito urgente otro amor Con Riquitos de América Recorriendo Costa, Sierra, Oriente Y en Palabra Hermoso